Eres como el sol que me alumbra, siempre, siempre con claridad Piensa, piensa que yo te quiero, y eso no se me olvidará Siempre, siempre quise esperarte, siempre deseé yo amarte Aunque, aunque tú me olvidarás, aunque ya de mí te alejarás Lo que me pasa, es que te quiero y te quiero, y mi vida sin ti, no tendría valor Y aunque tú dices, que yo he pasado, sabes que por ti, pasaría mucho más Estuve, esperando tres años, y estaría, toda la eternidad Porque, porque el querer no cansar, cuando, cuando se quiere de verdad Lo que me pasa, es que te quiero y te quiero, y mi vida sin ti, no tendría valor Y aunque tú me dices, que yo he pasado, sabes que por ti, pasaría mucho más ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Lo que me pasa es que te quiero y te quiero Y mi vida sin ti no tendría valor Y aunque tú dices que yo he pasado Sabes que por ti pasaría mucho más